Hola Escarlatinos, en este vídeo os voy a enseñar cómo edito mis fotos en Lightroom y bueno, os voy a enseñar un poco lo básico, dónde tocar y por qué tocar ahí pero vamos, yo tampoco lo uso excesivamente porque me tengo que ajustar todos los valores a lo que más me guste a mí, así no tengo que luego editar mucho pero obviamente si hace fotos es necesario y te tiene que gustar editar aquí tengo una serie de fotos, que como veis alguna la he editado ya un poco así aunque me falta editar todavía algunas cosas veis aquí también he editado algo, que ya la habréis visto en mi cuenta en una web que si no me seguís, seguidme porque ahí voy a subir fotos así que hay esto como ya os conté en el vídeo anterior por ejemplo vamos a coger esta foto que tenemos mirada y todo entonces podemos retocar bastante así que nada, vamos a empezar cambiando este naranja que no me gusta mucho el contraste que hace esto lo vais a ver en esta biblioteca que es donde cargáis las fotos y bueno, yo ya tengo todo cargado le dais a revelar vamos a empezar en el solitario para que lo veáis mejor y bueno, pues yo lo que hago es mirarme aquí al HSL aquí tenéis distintos tonos entonces vais a ver que este tipo de tono lo vais a poder tirar hacia más naranja hacia más rojo y así, etc, todos los colores entonces, en naranja lo que vamos a hacer es que lo tenemos aquí, tirarlo hacia rojo entonces vais a ver que se va a poner muy rojo de momento solo voy a tocar esto porque me encantan los tonos así que deja detrás así que no voy a tocar mucho eso aquí podéis tocar la saturación que es lo que he bajado aquí del verde si queremos más saturación, más o menos yo esto no lo voy a tocar así que lo dejo normal bueno, aquí ya a veces lo que hago es hacer una pequeña viñeta así como para resaltar más, ¿sabéis? y luego si queréis hacer efecto granulado, efecto como si tuviera la ISO súper alta pues, ¿veis? podéis hacer aquí esto que la verdad es que en esta foto queda bastante bien pero ahí tenéis que tener mucho cuidado con esto porque cuando os pasáis no queda súper súper bien, ¿sabéis? sobre todo a mí me gusta poner esto en las fotos que son en blanco y negro que a mí me gusta mucho en las fotos oscuras que luego podemos tocar aquí esta es la curva de tonos y podéis tocar tanto en general como en normal en los distintos colores, en rojo, en verde y en azul y aquí en general solo le voy a tocar la luz y bueno, vamos a ir a las partes locales yo lo que voy a hacer es usar este pincel y lo voy a usar bajando la saturación voy a usar uno, uno y voy a corregir todas estas zonas retocamos lo que es la piel todos esos tonos rojizos en exceso que no queremos bueno y ahora vamos a ir a la parte de retoque de ojos vamos a usar otra vez el pincel voy a seguir un pelín la exposición y bueno, luego iremos tocando a ver si es lo que nos guste y el enfoque en principio normal si queremos un poco alto para destacar los ojos a pesar de que el enfoque no ha salido en el ojo como tal el objetivo de esto obviamente es destacar los ojos de esta forma un poco yo lo que hago para resaltarlo más aún es después de esto borrar la línea exterior de los ojos no todos los ojos tienen esto pero si no lo tienen puedes intentar crearla porque a mi parecer queda muy bien para resaltar lo que viene siendo el ojo un poco en las pupilas obviamente para que no se vean gris vamos a ver aquí si nos gusta o no si queremos retocar algo más en principio esta es la diferencia aquí tenéis varias formas de ver las diferencias como por ejemplo esto y obviamente si quieres ser mucho más profesional puedes retocarle a estas zonas aunque yo en esto prefiero ir a Photoshop lo que pasa que es un poco más lento sino aquí tenemos obviamente para los ojos rojos tenemos esta herramienta sino también tenemos esto que es la eliminación de manchas y lo que te hace es corregirte con otras zonas de la cara estas zonas entonces está súper bien vamos a corregir un poco esto que veis ahora va a coger la zona que nosotros queramos va a corregir esta obviamente no va a quedar igual pero algo se corrige y luego pues si queréis otra cosa que podéis hacer que a mi me gusta bastante hacer últimamente es coger esta herramienta que os va a abrir como una banda que podéis retocar a vuestra manera a mi me gusta usarlo como si fuera un rayo de luz que entra por el lado y esto lo podéis regular según queráis que esté más difuminado o un corte más recto de luz a no luz y pues este sería el resultado esta foto la primera hecha sin nada sin retocar y esta ya finalizada como veis no hemos hecho súper correcciones de photoshop lo que hemos hecho ha sido tocar colores bueno y como último tip os podré decir que podemos hacer establecidos o copiar y pegar aquí y bueno esto ya lo he hecho yo aquí pero los venimos aquí a copiar y yo lo que suelo hacer es poner solo esto como ajustes no voy a marcar los ajustes locales ni el recortar porque cada foto es mínimo luego ya haremos localmente la edición porque cada foto es distinto espacio y bueno pues le he dado a copiar y pues por ejemplo vamos a ir aquí y le damos a pegar y ya tenemos el ajuste personalizado con todos los valores y todo cambiados como en la foto anterior luego otra forma de hacerlo sería con ajustes preestablecidos que como veis aquí tengo varios ajustes que ir obteniendo de otras ediciones yo aquí este le tengo un marcado como blue ya pero lo que tenéis que hacer es simplemente ir a esto y crear el nombre que queráis y ya está igual que en la parte de copiar copiáis lo que queráis los filtros yo por ejemplo estos no los agrego pero vamos básicamente eso se lo vamos a crear y ya está apañado el asunto no sé qué os parece a vosotros espero que os haya gustado muchísimo que hayáis aprendido cómo se usa de forma básica en Lightroom para editar una foto cualquiera espero de verdad que os haya gustado y suscríbete si no te has suscrito para ver más vídeos de este tipo y nada nos vemos en el próximo vídeo un besito no 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 no